...concienciar a la población de la importancia de una conducción segura ha sido siempre el objetivo de las campañas de televisión de la Dirección General de Tráfico. ¿Se acuerdan de estas? ¿Qué voy a beber? ¿Lo normal? Seguro que me quitan el carné. El carné es lo de menos. ¿No te das cuenta de que hemos matado a un hombre? Durante los más de 40 años que la Dirección General de Tráfico ha estado utilizando la televisión para llegar hasta la sociedad y transmitir sus mensajes, hemos podido ver campañas de todo tipo. Desde algunas realmente trágicas y emotivas hasta otras mucho más cómicas, incluso utilizando personajes famosos o dibujos animados. Pero de todas ellas, ¿cuáles son las que han llegado mejor a la población? ¿Cuáles son las que han resultado más efectivas? Hay anuncios y frases que quedarán en la retina para siempre. Si bebes no conduzcas. No podemos conducir por ti. Y otros que marcaron historia como estos al utilizar testimonios reales. Yo ya de verdad, de verdad sabía que me iba a quedar para toda mi vida en una silla de ruedas. No sé, no lo sé, creo que está mal. Durante los años de más muertos, los anuncios fueron de extrema dureza. ...de adecuado sistema de retención. Este niño de 20 kilos es proyectado hacia el paradiso. El de las dos chicas que iban en la moto, que salía un coche sin respetar el ceda al paso y no le daba tiempo de frenar, no llevaban el casco y salían las dos despedidas. Yo creo que esas campañas tan dramáticas fueron muy efectivas en su momento. Y tal vez ahora, digamos que es algo ya visto, ya asumido y aceptado por la población, y hay que recurrir a otros aspectos. Las imprudencias se pagan. ¡Ciclistas por la derecha, uno tras otro! Pero siempre intentando llegar a la población. Vía más dramática, vía más positiva, vía un poco humor. O sea, yo creo que esa es la difícil, encontrar ese resorte que actúe en el espectador. Yo creo que desde luego siempre sorprendiéndole. Los adelantamientos son peligrosos. En 40 años la sociedad ha cambiado mucho y los expertos opinan que ahora, por ejemplo, no serían bien aceptados. Dibujos animados, dándonos consejos. El objetivo final es reducir el número de accidentes, aunque sea sorprendiendo al espectador como en la última campaña. Que esto no sea un anuncio, ella un actor. El año pasado 528... El fin último es que no le pase a la gente lo que le ha pasado a uno, a esta gente. Entonces, esta gente, aunque sí se sentía tocada, comprendía que era para un bien social. Todos los sábados lo mismo. Aunque el deseo de todos es que estos anuncios dejen de ser necesarios algún día. ¡Os queréis callar! ¡Gracias!